Sufrí una caída. Hace dos años y medio sufrí una caída y sufrí fractura de patela y menisco y necesité cirugía. Tengo dos cirugías, dos artroscopías y pues no realmente no quedé bien y me recomendaron el Centro de Medicina Regenerativa, lo cual acabo de finalizar mis terapias y por eso estoy aquí, porque me siento muy contenta, muy agradecida, tanto del servicio que ellos ofrecen como de la calidad de vida que yo tengo ahora. Cuando yo pienso en el Centro de Medicina Regenerativa, mi palabra, lo que viene a mi mente es excelencia.